¿Qué es lo que se ha hecho en el año 2001? La OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, y otros vinculados a temas de propiedad intelectual como la Organización Mundial del Comercio. Sin embargo, desde el principio de la década del 2000 empezó a quedar en evidencia de que estas plataformas negociadoras no eran suficientes para aquellos países que tenían una intensa industria de productos y servicios protegidos. Porque ellos querían más protección y en las plataformas multilaterales internacionales no lograban obtener dicha protección, principalmente porque los países en vías de desarrollo se negaban a otorgar mayor protección. Y surge así la alternativa de negociar aspectos de propiedad intelectual precisamente a través de tratados de libre comercio. Es lo que ocurrió con Chile, con el tratado de libre comercio bilateral con Estados Unidos. Eso significó que Chile tuviera, en virtud del capítulo de propiedad intelectual de ese tratado, de ajustar su regulación incorporando medidas para proteger de menor manera productos y servicios. Ocurre que, en virtud del tratado de libre comercio con Estados Unidos, es que se empieza a ajustar en el año 2010 nuestra legislación. Primero, a través de una reforma a la ley de propiedad intelectual para ajustar la regulación en materia de derecho de autor. Y posteriormente, hasta el día de hoy, a través de reformas o modificaciones a la ley de propiedad industrial en materia de patentes. A mí me tocó participar en el año 2010, cuando estaba recién llegado a la biblioteca, como oyente, en la discusión de la negociación de la reforma a la ley de propiedad intelectual. Y en ese momento, el debate, y lo comentábamos recién, fue bastante técnico, más que hoy día, que es un debate no tan técnico, que es un debate más ciudadano. En esa época, el debate fue bastante técnico y se centró en materia de derecho de autor en los siguientes aspectos, que eran limitaciones y excepciones al derecho de autor, periodo de protección, término de protección, plazo de protección, responsabilidades de los ISP, que son los proveedores de servicios de internet, y en procedimientos judiciales y administrativos, sancionatorios, etc. Con esos ajustes que se hicieron a la reforma de la ley de propiedad intelectual en el año 2010, y con las modificaciones que se han llevado a efecto para cumplir con el Tratado de Libre Comercio en el último tiempo respecto de propiedad industrial, se podría decir que si Chile aprueba el TPP, estaría bien parado desde el punto de vista legislativo. No estoy hablando para bien o para mal, pero estaría bien parado en el sentido de que la gran parte de todas las disposiciones que contiene el TPP en materia de propiedad intelectual ya se encuentran incorporadas en nuestra legislación. Sí se requieren de ajustes, según las nuevas disposiciones del TPP, que van a generar debate y ya están generando debate. Y el debate, por lo que uno ve por la prensa, se centraría principalmente en las medidas tecnológicas de protección, en eventuales restricciones a limitaciones y excepciones al derecho de autor, en materia de patentes farmacéuticas.